Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a compartir archivos en Google Drive, vamos a ver las diferentes opciones que nos ofrece para poder compartir correctamente y poder aplicar los roles correspondientes para que no tengas problemas a la hora de compartir un archivo en Google Drive, tenemos dentro de los permisos por ejemplo el permiso de lector, de comentador y editor, de esta manera tú vas a seleccionar las diferentes opciones para ver si de repente quieres que el usuario a quien hayas compartido este archivo pueda descargar, pueda imprimir, pueda editar el mismo documento y otras más opciones vamos a comenzar de una vez con esto miren lo primero que tenemos que hacer obviamente es acceder a Google Drive como lo hacemos no para las personas que no saben facilísimo miren voy a ir a otro navegador voy a poner google.com slash y por acá vamos a poner drive no se escribe drive presionamos sender miren les va a saltar la siguiente presentación y en la parte derecha superior dice ir a drive ok un clic acá miren un clic y ahora sí ya estamos en nuestro google drive ahora lo que tenemos que hacer es obviamente subir nuestro archivo que nosotros queremos compartir con otras personas bien vamos a ir acá a nuevo miren acá nuevo así de simple un clic en nuevo y acá dice subir archivo bien vamos a dar un clic en subir archivo y acá vamos a seleccionar el archivo que nosotros queremos compartir yo voy a poner este miren en realidad es cualquier archivo solamente para el ejemplo dos veces clic en el archivo y automáticamente ya se acaba de subir miren lo tengo acá no sé si lo han notado pero ya lo tengo acá y para que tú compartas el archivo miren basta con dar un clic vas a contar un clic acá en el archivo que acabamos de subir y en la derecha acá en la derecha superior acá tenemos opciones miren tenemos esta primera opción que es obtener el enlace o esta segunda opción que es compartir ok vamos a ver ambas opciones para que ustedes puedan compartir correctamente y otro de los caminos que les va a llevar al mismo lugar es dando clic derecho que a mí me parece más fácil no miren clic derecho y tenemos compartir y acá también tenemos clic derecho compartir y acá tenemos obtener enlace bien vamos a ver estas dos opciones miren ahora sí vamos a compartir clic derecho y le damos aquí donde dice compartir un clic acá les va a saltar esta ventanita miren acá tenemos esta ventanita y nuevamente acá también tenemos las dos opciones que estamos observando hace un momento no la primera es compartir con personas y grupos este recuadro es el rectángulo blanco que es compartir con personas y grupos te permite compartir exactamente con personas en concreto no o también con grupos luego abajo tenemos obtener enlace ok la segunda opción obtener enlace lo puedes compartir con cualquier persona siempre y cuando obviamente en el enlace no vamos con la primera opción que dice compartir con personas y grupos aquí nosotros vamos a escribir el correo de la persona con la que nosotros queremos compartir este archivo yo voy a elegir por ejemplo a cualquier correo ahí lo tengo j isla gómez gmail.com no acá tenemos esta opción que dice notificar a los usuarios si nosotros tenemos activa esta opción miren notificar a los usuarios les va a llegar un correo miren un correo con el archivo a todos los contactos que hemos puesto acá arriba ok a todos los contactos que estamos agregando les va a llegar y acá tenemos la opción de poner el mensaje que quieres que les llegue no por ejemplo podemos poner yo voy a poner miren aquí aquí envío el avance de mi trabajo no y este mensaje les va a llegar a todas las personas y en todos los correos que todos puesto acá siempre y cuando esté activa notificar a los usuarios bien luego de eso a la derecha miren tenemos algunos roles permisos editor miren tenemos tres opciones la opción de lector lector la opción comentador y la opción editor yo les recomendaría la opción lector miren voy a abrir un word y voy a poner acá todas todas las cosas que puede hacer el lector miren todas las cosas que puede ser el lector ok le voy a poner negrita y voy a acercar un poco esto miren el lector qué es lo que puede hacer el lector vamos a hacer una copia una copia copia del archivo 3 que es lo que también puede hacer puede descargar y 4 también puede imprimir gay imprimirlo todas todas estas opciones todas estas opciones ver el archivo no acá me equivoqué el archivo todas estas opciones podemos modificarlo ok del lector y ya van a saber por qué digo que lo pueden modificar luego tenemos acá el comentador ok miren luego acá tenemos el comentador el comentador básicamente hace uno puede leer el archivo puede leer el archivo y dos acá a ver qué más puede hacer el lector comentar al autor ok puede comentar al autor no puede modificar o que no puede modificar el archivo es lo que hace el comentador y el editor es el que más permisos tiene es el que más permisos tiene puede modificar miren pues esto es peligroso porque puede modificar el archivo aparte de eso también puede descargar mire puede descargar el archivo puede cambiar permisos puede cambiar permisos y compartir el documento con más personas ok con más personas bien el editor no les recomendaría porque puede cambiar los permisos y también puede compartir con más personas y puede modificar también el archivo ok no es muy recomendable en ciertas ocasiones si lo es bien y acá están estas tres opciones que acabamos de comentar no lector comentador y editor el lector básicamente en conclusión puede descargar puede ver el archivo y también como les decía miren acá está como les decía también puede imprimir el archivo y generar una copia del archivo bien este es el más recomendable el lector sin embargo el editor miren sin embargo el editor te puede ayudar sobre todo cuando trabajas en grupo cuando trabajas con otras personas y pueden miren pueden descargar el archivo pueden editar el archivo directamente desde la nube ok o sea directamente en google drive y ya no necesitas volver a subirlo ya no necesitas volver a enviarlo porque pueden trabajar todas las personas que tú seleccionas aquí en un mismo archivo y en un mismo se podría decir en un mismo documento bien estas son las tres opciones sin embargo también tenemos acá otras configuraciones de compartir con usuarios vamos a verlo ok si le doy un clic en la tuerquita miren acá en la tuerquita les va a saltar dos opciones más miren acá puedes modificar también los roles o los permisos de los editores los editores pueden cambiar permisos y compartir si tú quieres que sus editores no cambien permisos y tampoco puedan compartir entonces simplemente quitas esta opción de esa manera solamente van a poder modificar el trabajo no van a poder descargar imprimir pero no cambiar permisos ni compartir bien y como última configuración es recomendable que no esté marcado el primer como última configuración miren acá me dicen los lectores y comentadores pueden ver la opción para descargar imprimir y copiar si tú quitas esta opción los lectores ya no van a poder ni descargar ni imprimir y copiar los archivos no igualmente para los comentadores bien esta opción si es recomendable que lo tengan activada bien miren la primera opción es para compartir con personas en concreto no voy a volver y la segunda opción es obtener el enlace o sea para que tú envíes en el enlace a cualquier persona y pueda descargar ese archivo si le damos un clic miren si le damos un clic acá ya me arroje el link me arroje el link pero miren pero está acá restringido me dicen sólo las personas añadidas pueden abrir este enlace bien pero 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 si le das un clic acá tenemos cualquier persona con el enlace ok o sea cualquier persona con el enlace puede ser un lector puede ser un comentador o puede ser un editor lo recomendable no se olviden es el lector para que lo puedan descargar no es lo más lo más básico que siempre se hace descargar el archivo entonces no se olvide lector comentador o editor yo lo voy a dejar el lector y luego de eso miren luego de eso tú ya le puedes dar acá en hecho pero vamos a copiar el enlace miren vamos a copiar el enlace le damos en hecho y vamos a probar por ejemplo una vez ok con el enlace lo que normalmente se hace es enviar mensajes o también lo puedes compartir en grupos lo puedes compartir en redes no pero si le damos acá compartir por correo le damos en redactar miren gmail y por acá nosotros podríamos poner aquí dejó mi parte del trabajo del trabajo blablabla no luego podríamos pegar el link pero miren el link es súper grande el link es súper grande entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente no descargar aquí bien descargar aquí ok aquí lo deberían descargar si selecciono todo lo voy a poner un le voy a poner un link miren voy a seleccionar todo y acá bajito buscamos la opción acá está mire acá está la opción de poner el enlace insertar enlace un clic le damos lo que pegamos y le damos en aceptar de esta manera de esta manera tengo un texto y un link súper pequeñito que lo tengo acá no con un clic ahí día el trabajo se va a descargar directamente bien acá ponen a las personas que van a enviar y obviamente su asunto y eso prácticamente sería todo no si tienes alguna duda como siempre digo puedes comentar este vídeo para yo responderte así ayudarte bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima e